El freno de estacionamiento eléctrico sustituye al tradicional freno de estacionamiento manual. Tire del interruptor para activar el freno de estacionamiento eléctrico. Para desactivarlo, pulse el interruptor mientras pisa el freno. Asegúrese de que la puerta del asiento del conductor, el capó y el maletero están cerrados y el cinturón del conductor esté abrochado. En modo de conducción puede desactivarlo pisando el pedal del acelerador. Utilice el Auto Hold para aparcar el coche en una pendiente o conducir en un atasco. Al pisar el freno, Auto Hold mantiene el coche parado incluso al levantar el pie del pedal. Puede activarlo y desactivarlo pulsando el interruptor. Cuando está en Auto Hold, el coche no se mueve aunque levante el pie del pedal. Si el Auto Hold está activado en un terreno con una inclinación igual o mayor a 25 grados, el EPB se activa automáticamente. El coche se moverá pisando ligeramente el pedal del acelerador. Y si apaga el motor cuando el Auto Hold está todavía activado, el EPB se activará automáticamente. El EPB también se activa automáticamente 10 minutos después de activar el Auto Hold, o cuando se abre el capó o la puerta del asiento del conductor. Si el Auto Hold está activado al apagar el motor, permanecerá activo la próxima vez que se arranque el motor. Kia, movement that inspires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!